Estamos hoy día en Puerto El Morro, vamos a salir acá desde el muelle, del muelle principal con un grupo de amigos, nos vamos a ver qué nos depara el día Puerto El Morro está en la provincia del Guayas, de playas, se coge un redondel y de ahí se sigue largo en la nueva ruta, la nueva ruta del puerto de Pozorja de Aguas Profundas Bueno entonces, nos vamos Bueno, está yendo, recogiendo muy suave, muy suave recogiendo, se pegó, parece que es un pargo, ajá, es un pargo Es un pargo, estas peleas ya, ya me las conozco de memoria Un parguito, pelión, con yub rojo, bonito, bonito ¡Parvote! Un pargo, a ver, 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 a ver comandante, a ver comandante, eso, muy bien, 8 libras, el pargo que han puesto el morro con los Jigs Jigs rojos Jigs rojos ahí está mi pana los Electro Jigs de mi pana Cristóbal ahí están los números ahí salieron los números telefónicos de mi pana Cristóbal, los Electro Jigs que funcionan, vean aquí tenemos un Baby Robalo a ver si lo saco de una eso robalito vamos a liberarlo hay que hay que cuidar hacemos nuestra parte bueno estamos esperando la marea Pepa ya estamos esperando, nos venimos acá un poco abiertos al mar acá si saca, vamos acá fuego puesto con plomo abajo y camarón pequeño vivo ahí estamos esperando sacando las Yankees las corvinas Yankees son estas de aquí eso un boleíto un boleíto esperando la marea oye está tuco está tuco este graba con este graba con con la grabación con sonido o no si claro, pero como no va a grabar con sonido hay una que no este mal le saca la voz y le pone una música y la dejó a ver ahí tuco de bagre tuco de bagre ahí está está bonito ese bagre se parece al ingeniero al ingeniero Raúl se me parece a quien se parece ese bagre a Raúl se me parece a la señora la magra pero sentada míralo bueno míralo vamos a la libre dios le pague ahí se va miralo míralo se va despacito ah uy ¿qué le pasó? no, no, está bien ahí se fue ahí se fue ahí está yo también quiero picotear un padre ya no me pico a mí jajajaja huuuuuy y quien le pone el chayo digo yo presta, presta, presta presta, presta presta déjame poner la caña ponla ponla espérate, espérate espérate que te estoy grabando espérate chucha Ya. Al fin. Eso. Así se challea. Bien, 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 ratón, bien. Por sapo. Por sapo. Por sapo. Por sapo. Bien, tocayito. ¿Qué pasó? Chuchy, ¿sabes qué? Esto no se edita. No, 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 no. Ahí estamos, 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 estamos. Tranquilo, tranquilo. Es padre, pero grande. Es robalo. Eso, y con caña ajena. Es lo mejor. Eso. Muy bien, muy bien. Póngase pila, póngase pila. No lo dejes que se entre. Date para allá, Raúl. Recuerde, recuerde. Es como todo lo mío. No, 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 no. No, 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 no. Te dije yo, ese huevo es cordino. Es linda. ¡No, espera, no, 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 no. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Eso, eso! ¡Ah, ja, 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 ja! Muy bien, ahí está, ahí está. Un momento.